Mmm, qué extraño, ¿ya se habrá ido? Mmm, qué chico tan extraño, ¿quién será? Me pregunto si Darien habrá salido. Parece que no está. Sin embargo, Serena no es de las chicas que se resignan tan fácilmente. Esta es la prueba de que Darien me ama. ¡Es la llave de la voz! ¿Pero a quién le estás presumiendo, Serena?